Me llamó un joven como a las 5 de la mañana y me dice, hermano Elías, una pregunta. Y yo con ganancia le son a las 5 de la mañana. Yo no sé qué le pasa a la gente. Y está uno así como que, ajá, cuénteme, ¿cuál es la pregunta? Hermano Elías, vea, mi papá dice que él no tiene dinero para pagarme la carrera de la universidad. Porque yo quiero estudiar medicina. Pero yo, desde que mi papá me dijo eso, yo saqué unos días para estar ayunando y orando. Y a mí Dios me dijo que fuera a matricularme, que él me va a pagar la carrera. ¿Usted qué dice? Yo, pero ¿por qué me vas a llamar a mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Hermano, ¿usted sabe cómo para estar más seguro? ¿Más seguro de qué? ¿Te lo dijo Dios? Sí, hermano. Entonces, ¿se vaya? Hay una cola larga y se quedó de último por si acaso pasaba la pena. El hombre fue. Se quedó de último. Pero puedes ponerte de último que de todas maneras te toca el turno. Cuando le tocó el turno, es para ocultar medicina. Están los documentos. El volante de consignación, porque hay que llevar un volante de consignación de que si ya se pagó. Y él se baja así y le dice, jovencita, lo que pasa es que yo soy cristiano. Y mis padres no tienen dinero para pagarme la carrera. Pero a mí Dios me dijo que viniera y que me matriculara, que él me va a pagar la carrera. Y claro, la dama que está allí atendiendo le hace un gesto como este. Eso es como si le hubiera dicho, ¿y yo qué? Cuando la dama ya lo va a descartar, entró uno de los jefes de ella por la otra puerta principal. Y le dice, oye mujer, necesito tales y tales documentos, ¿por qué no me hace el favor? Dice, sí señor, ya se los busco. No, 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 pero termina de atender al muchacho. Dice, no. No, doctor, lo que pasa es que él viene con toda la documentación para medicina, pero no trae el volante de consignación. Y eso dice, no porque él dice que Dios lo mandó porque Dios le va a pagar la carrera. Bueno, búscame los documentos y yo lo atiendo. Ve acá hijo, ve acá. Explícame eso, ¿cómo es que Dios, cómo es que Dios habla? Yo quiero saber cómo te habló. Yo me encerré en oración a preguntarle a Dios y Dios me dijo que viniera que él me pagaba la carrera. Pero, pero, ¿cómo te lo dijo? Yo quiero saber cómo te lo dijo. No, en uno de los ayunos que yo estaba, él puso en mi mente todo esto que yo le estoy diciendo en palabras. Me lo escribió en la mente. Porque la palabra del Señor dice, escribiré en sus mentes y en sus corazones. Y entonces este hombre hizo un gesto así, hizo, ya entendí. O sea que el que habló conmigo esta mañana temprano fue Dios. Págale toda la carrera. Y yo, yo miré y no vi a nadie, pero sentí algo lindo. O sea que el que me habló a mí fue Dios. Cuando la muchacha entró con los documentos, yo matricúlalo y pon que está cancelada la carrera. Yo pago.